Princesa, Cocina y Cultura, ubicado en el Paseo La Princesa en el Viejo San Juan. Auténtica gastronomía puertorriqueña, abierto de jueves a domingo. Búscanos en las redes sociales como Princesa Cocina Cultura. Llegó el momento de esta semana, final semanal del Sábelo Todo por 12,222 dólares. Una de estas tres parejas, vaya, el que gane hoy, va a la próxima ronda por la suma total de 12,222 dólares. Acá tengo a Jacqueline y María, que son madre e hija. María, ¿estás bien? Sí. Y cuéntame esta experiencia, ¿le ha gustado? ¿Qué le han dicho en la calle? Cuénteme. Que nos vengan a la televisión, que tengamos suerte. Perfecto. Y esta experiencia de competir con mamá, Jacqueline, vaya ahí al micrófono. Las unen más un poquito, estudia, están bien, están... Saludos, saludos. ¿La están pasando bien? Bueno, los nervios pues nos traicionan, pero estamos bien, gracias a Dios. Qué bueno. Llegaron hasta aquí, así que buena suerte. Gracias. Y por aquí tengo a Dori, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Y estás con tu hija, con Denise. Sí, con la Denise. Saludos. Muy bien. Y Dori, ¿tú andas con una caja? ¿Qué es esa caja? Eso es un regalito para ti, que yo misma lo hice. ¿Un regalo para mí? Sí, sí. Yo misma lo hice. Ay, gracias a Dori, ¿lo puedo abrir aquí? Ábrelo, ábrelo. ¿Es algo que puedo abrir? Ábrelo, lo puedes abrir. Yo lo hice con mis propias manos. ¿Tú lo hiciste? Sí. Ah. Está por aquí. Ah, ok, ok, ok. Ahí está. Mira qué linda la taza, mira, ahí está. ¡Hueva! Se hace con los rollitos de papel de baño, ¿sabes? ¿De verdad? Con los rollitos de papel de baño se hace. Está preciosa, gracias a Dori, gracias por el cariño. Vamos a poner aquí a Adolfo. Adolfo, aguántame ahí el regalito. Gracias. Es para mí, ¿sabes? Y entonces por acá tengo a Gabriel y a Keren. Buenas noches, ¿está todo bien? Todo bien, todo bien. ¿Cuántos meses que ustedes llevan de novio? Cuatro, se ha quedado en cuatro. Cuatro, se ha quedado en cuatro. Bueno, chicos, atención. Voy a preguntar hasta las y 40. Si me quedo por aquí a las y 40. Se acabó el tiempo. Termino la ronda para que todos tengan la misma oportunidad, las mismas preguntas, ¿ok? El más que tenga preguntas correctas, pasa a la próxima ronda. Buena suerte, silencio total en el estudio. Juegue con nosotros desde su casa y aprenda. Comenzamos ya. Sábelo todo por 12.222. Primera pregunta, silencio total. Según la mayoría de los historiadores, ¿qué hecho marca el comienzo de la edad antigua? A. La aparición de la escritura. B. La invención de la rueda. C. El descubrimiento del fuego. Tiempo. La. Y eso es correcto, la A. La aparición de la escritura. Doris y Denise, vámonos. En griego, ¿qué significa la palabra Mesopotamia? A. Región frente al mar. B. Región entre montañas. C. Región entre ríos. Tiempo. La B. La B. Y eso es incorrecto. Era la C. Región entre ríos. Próxima. Queren y Gabriel de Fajardo. Según la leyenda de la Roma antigua, ¿cómo se llamó la loba que amamantó a Rómulo y Remo? A. A. Bavieca. B. Luperca. C. Amulia. Tiempo. La B. La B. Correcto. Continuamos. Vámonos. María y Jacqueline jugando por 12.222. ¿Cuál es la capital de Indonesia? A. Yacarta. B. Amán. C. Bisque. Tiempo. La B. Ella dice que la B y eso es incorrecto. Era la A. Continuamos. Doris y Denise. ¿Cuál es la capital de Libia? A. Trípoli. B. Malé. C. Rabat. La A. La A. Y eso es correcto. Trípoli. Seguimos con Keren y Gabriel. Vámonos. ¿Cuál es la capital de Nepal? A. Niamey. B. Katmandú. C. Mascate. ¿Cuál es la capital de Nepal? La B. Él dice que la B y eso es correcto. Katmandú. Seguimos. Vámonos. María Jacqueline. ¿Cuál es el nombre de nacimiento de Romeo Santos? A. Anthony. B. Rafael. C. Javier. Tiempo. La A. La A. Eso es. Correcto. Seguimos con Doris y Denise. Madre e hija. Vámonos. ¿Cuál es el nombre de nacimiento de Tito el Bambino? A. Humberto. B. Fraín. C. Francisco. La A. La A. Incorrecto. Era la B. Fraín. Seguimos con Keren y Gabriel. Vámonos. Silencio total en el estudio. ¿Cuál es el nombre de nacimiento de Daniela Droz? A. Jessica. B. Yesenia. C. Jennifer. Tiempo. La C. La C y eso es incorrecto. Era la B. Yesenia. Seguimos. María y Jacqueline. ¿Cómo se llama el famoso carnaval que tiene lugar en la ciudad de Nueva Orleans, en Estados Unidos? A. Cuscus. B. Mardi Gras. C. Cochela. La B. Y eso es correcto. El Mardi Gras, que es bien famoso. Vámonos con Doris y Denise. ¿Qué ciudad de España hay que visitar para ingresar al Museo del Prado? A. Valencia. B. Málaga. C. Madrid. Tiempo. Tiempo. La B. Incorrecto. Era la C. Madrid. Seguimos con Keren y Gabriel. Vámonos. Cerca de qué ciudad turística de México se encuentran las ruinas de Tulum. A. A. Puerto Vallarta. B. Cancún. C. Acapulco. La C. La C. Incorrecto. En la B. Seguimos. María y Jacqueline. ¿En cuántos hemisferios se divide el cerebro humano? A4. B3. C2. Tiempo. La A. Ya dice que la A y eso es. Incorrecto. Era la C. Dos. Dos hemisferios. Seguimos. Doris y Denise. ¿A qué sistema del cuerpo humano corresponde la laringe? A. Digestivo. B. Respiratorio. C. Reproductor. Tiempo. La B. Ella dice que la B y eso es. Correcto. Respiratorio. Correcto. Próximo. Keren y Gabriel. ¿Qué músculo tiene funciones relacionadas con el movimiento de la boca durante el proceso de masticación? A. Acromion. B. Temporal. C. Iliopsoas. Tiempo. La A. La A. Incorrecto. Continuamos. Continuamos. María y Jacqueline. Vámonos. La bandera de cuál de los siguientes países tiene los mismos colores que la de Japón. A. Polonia. B. Finlandia. C. Grecia. Tiempo. La C. La C. Eso es. Incorrecto. Es la A. Polonia. Vámonos con Doris y Denise. Vámonos. La bandera de cuál de los siguientes países tiene los mismos colores que la de Alemania. A. Bélgica. B. Estonia. C. Irlanda. Tiempo. La A. La A. Correcto. Se acaba de acabar el tiempo. Como quiera que sea, vamos a terminar con Queren y Gabriel. La próxima pregunta es la siguiente. La bandera de cuál de los siguientes países tiene los mismos colores que la de China. A. Vietnam. B. Kazajistán. C. Israel. La B. La B. Y eso es. Incorrecto. Bueno, Gabriel y Queren, yo los quiero felicitar que estuvieron aquí. Me encantó su regalito. Gracias por estar con nosotros. Pueden pasar a su posición. Lo hicieron muy bien, pero tengo un mano a mano con ellas dos que están en empates luego de la pausa. Así que, chicas, quédense aquí. Quiero que les oferte aplauso a Gabriel y a Queren, que lo hicieron súper bien. Una pareja súper linda, súper bonita. Dios los bendiga, muchachos. Voy a una pausa. Vengo rápido con el desempate por los 12.222 dólares. Estamos en vivo. Vengo ya. Se pone caliente el sabelotodo. Puerto Rico gana. Televisión. ¡Gracias!